Una Eucaristía en honor a los 15 compañeros masacrados por la contrarrevolución en 1982 fue el inicio de todo un amplio programa de actividades en el municipio fronterizo de San Francisco del Norte donde la militancia sandinista, el pueblo entero, junto a los demás municipios cercanos rindieron homenaje a los caídos en defensa de la soberanía nacional. En este lugar histórico, heroico de nuestro pueblo ofrecieron su vida nuestros queridos familiares dentro de ellos mi papá, tío, primo y toda la familia zampancheña gran parte de este pueblo tuvo luto ese día por la caída. Dar esta conmemoración, este 40-24 de nuestros héroes y mártires porque sabemos que fueron personas que dieron su vida, entregaron su vida por defender nuestro territorio, por defender nuestra tierra. Cargados en hombros uféretros, ese 24 de julio de 1982 el pueblo de San Francisco del Norte lloraba con amargura la pérdida de sus seres queridos sin embargo, la sangre derramada hace 40 años se convirtió en la semilla que ahorrindo sus mejores frutos es la restitución de derechos a la salud, seguridad ciudadana, educación, deporte y tantos programas sociales que llevan una mejor calidad de vida a todos los nicaragüenses, tanto en el campo como en la ciudad. Como joven que soy me siento orgullosa de ser militante, de seguir estos ideales que estos compañeros nos dejaron siguiendo estos principios revolucionarios. Año con año, desde 1982 que asesinaron a nuestros hermanos hemos venido celebrando estas actividades y lo vamos a seguir haciendo. Que ellos con su sangre derramada sembraron para cosechar y hemos venido avanzando, hemos venido creciendo. Una amplia revista cultural formó parte del digno y merecido homenaje a los héroes de este municipio norteño que nunca han quedado ni quedarán en el olvido pues el amor de su pueblo los lleva por siempre en la memoria. Desde China, Dega, Jair Carrillo, Multinoticias. Dega, Jair Carrillo, Multinoticias.